Lanix presenta el nuevo Helium L1200, una herramienta vanguardista para ayudarte a transformar el mundo. Todo comienza como un sueño. El presente puede reinventarse. Eso es lo que hacen los líderes. Un hombre con una nueva idea es un loco, hasta que este triunfa. Transforma el mundo con el nuevo Helium L1200. Con Lanix hoy, el camino que yo elijo. Lanix. Estamos conectados.